¿Cómo será el proceso creativo para llegar a lo que hoy tenemos aquí, que está precisamente en la mesa? Yo creo que todos nos damos la oportunidad de ser felices, ¿no? O sea, a la hora de tocarle, que, por ejemplo, yo toco algo que a mí me gusta, el libre, pero a mí también me gusta, como una buena relación que debe ser una banda, porque es muy difícil tener una banda. A mí me gusta mucho que, por ejemplo, que yo estoy haciendo algo, pero que también le guste a él, y que él pueda meter una parte y que no me luzca nada más yo, o sea, que nos buscamos los tres. O sea, que digamos que la primera armonía fue a los integrantes. Sí, o sea, lo que yo haga le tiene que gustar a los demás, y que todos estemos contentos con el resultado. Es que fue evolucionando, Pepe. Por ejemplo, la rola primera, la de Free Mercedes, cuando la compusimos, ahí empezamos Miguel y yo. Entonces, lo que yo traté de hacer ahí fue copiar un poco o tratar de darle el seguimiento a la del de la anterior, pero me fue muy difícil, o sea, me fue muy difícil el no poder meter mis influencias. O sea, yo trataba de decir, bueno, a ver, trae como esta historia de la banda, bueno, voy a tratar de respetar eso, pero me fue complicado porque, aparte, técnicamente, por ejemplo, Ángel, el bateo de Santillón, y el aspecto es un musicazo muy cabrón. Nunca iba a poder hacer lo mismo que él, aparte porque yo traigo otra formación diferente, otro estilo, otro género, otras influencias. Entonces, en un momento, me senté con Miguel, que en ese fue un momento, y lo hablamos, y él me dijo, güey, mete lo que tú quieras, o sea, libre, o sea, no vamos a hacer lo mismo. Incluso el mío me decía, la intención también era hacer algo diferente, y fue cuando me sentí yo más libre de ahora sí meter la cosecha personal. Pero como quiera, en algunos momentos, o sea, también fui exigido, o sea, hay unas cosas que a tú güey se les ocurrían y yo tenía que meter atrás, o sea, porque también había exigencia de que, pues también de respetar lo que ellos proponían. Por ejemplo, los Blast, eso, a la madre, güey, o sea, fue muy cansado para mí, nunca lo había hecho, pero tenía que respetar lo que era, al menos la base del género. Entonces fue evolucionando, cuando entra Armando, también a él se le empiezan a ocurrir cosas, le empieza a agregar también de su cosecha, pues empieza a hacer más rico lo que estábamos haciendo. Entonces, digamos que era hacer algo diferente, pero no de forma obsesiva, ¿no? Como luego algunas personas, ni siquiera hablemos de la música, sino en otros contextos, sino algo diferente, por así que haciendo con la libertad de lo que quieres hacer, ¿no? De proyectar eso, eso que tienes y que quieres aportar a la música. Sí. Me imagino que podría ser por ahí. Pero en un momento dejamos, perdón, en un momento dejamos de estresarnos del género y nos metimos más en la composición. O sea, sí me explico, o sea, ya dejamos esa parte de... Incluso, primero fue difícil para nosotros salirnos de esa casilla, ¿no? De tener que ser una banda de metal. En un momento tuvimos que decir, vamos a hacer música, traemos su riff, le queda esto y ahí está. Como sea, aunque queramos no tocar metal, no podemos. No puede, o sea. El que se estresó fue yo. No, 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 lo digo porque incluso tenemos un chiste local, ¿no? De que, y si le cambias otra vez, y esto lo digo porque la fase de preproducción, yo en esa fase me dedico a escribir lo que hacen ellos, o sea, transcribir partituras, si le quieres llamar. Entonces, en esos momentos, cuando ellos escuchan lo que hicieron, lo escuchan en conjunto, se dan cuenta de errores, se dan cuenta de cosas que podrían mejorarse, ¿no? Entonces, esa parte de preproducción también fue parte del proceso creativo porque implicó cambios en bien, ¿verdad? Lógicamente en bien. Entonces, sí, sí, aparte de la composición que realizaron ellos como músicos, en la preproducción todavía hubo otra etapa, otra pulida, que ya se desembocó en el producto final, ¿no? Pero sí fue un proceso doble creativo, ¿verdad? El primero que hicieron ellos y luego el que volvieron a hacer ya en la parte de preproducción. Me gusta la forma en que dices de los, para el área de oportunidad, las mejoras y el error, porque el error a final de cuentas es un parteaguas para una mejora, o sea, reconocerlo, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que difícilmente admitirían, ¿verdad? Que cometieron ahí. Y no solamente una mejora, sino que a lo mejor algo que se puede mejorar o que se puede hacer un giro, ¿verdad? Y no, 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 que si sigue, no termina, ¿verdad? Claro, fíjate que una parte padre, muchas canciones, vamos a decir, a lo mejor yo detecto dos, las hicimos en escritorio, sin ensayar. O sea, literal, estábamos en pandemia, entonces también muchas, eso fue también un tema de que a veces no podemos ensayar, porque para, no sé, por ejemplo, de que esta vez vamos mejor a vernos en la casa de Miguel, nosotros tres, por ejemplo, antes de que entrara Armando, y muchas cosas las traíamos, Miguel me mandaba a rir, por ejemplo, en WhatsApp, la de, la de, este, la que hicimos por WhatsApp, el último horrible, lo hicimos, talareándolo por WhatsApp. Me lo mandó por WhatsApp, yo no saqué la guitarra, se lo remiaba y así, o sea, estábamos. Y ya, 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 llegamos con Jorge, a ver por qué queremos esto, y lo hicimos, entonces, a ver, unas canciones fueron primero en escritorio y después las tuvimos que llevar al cuarto de ensayar. Sí, fue una manera diferente, la verdad, de componer, no la clásica de que básicamente al cuarto de ensayar para sacar una idea, no. Ahora fue más de estudio y obviamente tenemos que recurrir a tocar en vivo en algún momento, o sea, que fuera posible, y que fuera posible, y que ya se te ocurrió otra idea y veníamos y escribíamos las rolas. Fue interesante. Pero bueno, para llegar a eso, ya es porque ya tenían un rato trabajando juntos. O sea, cuando se me saquearon y se estaban... No, fíjate, no. A algún momento fui como 6, 6, yo me abro muy poco tiempo. No, 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 lo que me refiero es que ya como interesantes de la banda, entonces ya habían logrado un entendimiento, o sea, no me refiero al tiempo, ahora, de años, sino de que fue rápido, o sea, que vino esa... Ah, sí, de hecho, en el primer ensayo que fue la rola de Fear Merced, escenarino que te mandé el riff, se lo mandé por Watts, sin mal grabar, nada más así como que a ver qué onda con esto, si lo saca, lo sacó, en yo creo que te tardaste minutos, ahora, en el cuarto de ver, cuando me mandé, se pide eso por lo que le saqué, en ese día dije, está adentro, vamos a... ¿Pasa el casting? No, pues no castigo, pero digo, ni que fuzgada, no, no es necesario, lo que necesitábamos escuchar, ahí estaba, ¿no? Ahora yo, por ejemplo, te preguntaba si tenía un orden específico el álbum, y me acordabas que no tenía una... No, no, una secuencia, o sea, las escogimos, ahora sí que como que... Hay un poco, decidimos un poco el orden de acuerdo a la manera que evolucionó del Dead Devil viejo al nuevo, porque pusimos una probadita de lo que va a ser el Dead Devil que es más nuevo, y pusimos la transición que fue Violets, Rotten Violets, Fear Merced, y luego ya quisimos poner el poema, que dice esto, en la instrumental, y a partir de ahí como que viene lo que queremos, lo que nos está gustando, que es el próximo Dead Devil, el nuevo, lo que sigue. Ok. La idea, pero así como estamos conectados, no sabemos qué vamos a tener tocando. Ok. Pero entonces, si... Metal, la verdad. Sí, 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 pero por ejemplo, si hubieran ordenado entonces en el formato de la evolución, sí se puede ver ahí una... ¿Cómo se llama? Una transición. Sí. De hecho se va viendo desde los videos, porque en los primeros videos no estoy yo todavía, en el de Newt Garden y en un play show que ellos grabaron, de Delirious, de la canción Delirious, todavía no entraba yo. Entonces ahí, si pones el disco, las mismas canciones, se ve el cambio, ¿no? O sea, digo, es la misma canción, pero sí se escucha diferente, ya cuando se le agrega el bajo y se... O sea, hay un cambio, vaya. No en la estructura, pero sí en el sonido final. Y... Y en la de Rotten yo entro justo cuando vamos a grabar el video de Rotten, pero yo no la grabé. O sea, el audio que está en el video yo no lo había grabado, lo había grabado Mike. Ah, bien, bien. Entonces... No me acordaba. Yo estaba así como que voy a salir en algo que no he tocado, ¿no? Voy a salir en algo que no he tocado, pero dije, bueno, ya después vamos a sacar las versiones nuevas que son todas estas y pues ya vamos a ir sacando otra vez videos más actualizados. Bueno, y entonces cuando dices que te traían un montón de videos, ¿cómo...? Sí. La parte creativa. Lo que pasa es que, como dicen ellos, o sea, muchas cosas se hicieron en el escritorio y esa parte da pie para revisionarte a ti mismo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Y lo más importante es revisionar en conjunto qué es lo que están trabajando. Muchos de lo que ellos hicieron así, que por WhatsApp él hacía una cosa, él hacía otra. Al juntarla, pues sí, pero había mucha parte de mejorar. Luego llega abajo, y eso otra vez, volver a hacerlo. Y luego iba. Pero fue una parte que la disfrutamos mucho porque era como escuchar algo que ya estaba grabado, pero que no eran ellos. Decía, es una banda, es otra banda. Entonces, aparte, la disfrutamos mucho porque fue muy enriquecedor todo ese proceso. Gracias. Gracias.